Estamos en un periodo de preparación de las inscripciones en Casa PEAM. Recordamos que las mismas van a llevarse a cabo en dos modalidades para ingresantes al programa, los nuevos estudiantes. Es decir, aquellas personas que nunca tuvieron actividades en el PEAM lo van a hacer de forma presencial. Las actividades de inscripción comienzan el próximo 19 en el horario de 8 a 18 horas. Las personas que ya concurren al programa, que ya concurrieron en años anteriores, lo pueden hacer de manera presencial en el mismo horario y en los mismos días. También lo pueden hacer de forma virtual, para lo cual se va a estar compartiendo un formulario de inscripción. Y bueno, las inscripciones van a extenderse hasta el 1 de marzo para luego dar comienzo de manera inmediata a los talleres del ciclo 2024. ¿En cuanto a los requisitos? En cuanto a los requisitos, deben presentar una fotocopia de su DNI los que son cursantes, pueden obviar ese requisito. Profesor, en cuanto a la propuesta académica, ¿cuándo se podrá conocer? ¿Qué nos podría decir acerca de la misma? Bueno, a partir del día de mañana, en los diferentes medios, tanto de la universidad, las redes que disponemos, va a estar la propuesta educativa, que es muy diversa. Van a encontrar talleres de distintos niveles y encontrarán una renovada propuesta educativa para el ciclo actual. Para quienes no conocen el PEAM, podemos comentar también que es un espacio de aprendizaje, de reflexión, de compartir, de desarrollar experiencias muy enriquecedoras, ¿no? Sí, el programa tiene el carácter educativo, es el programa educativo de la Universidad Nacional de Río Cuarto, de esa manera lo plantea esta gestión de la universidad, el carácter se mantiene, además de su carácter de sociabilización y recreación de los participantes del mismo. ¿Qué desafíos se plantearon para este año? Bueno, el desafío es sumar nuevos integrantes al PEAM y la expansión en territorio. Este año el PEAM se extiende a diferentes espacios de trabajo, estaremos funcionando también con talleres en la Biblioteca Segat, en la Versinal Altos Privados, en la Casona de Abriendo Sur, que ya estamos trabajando, en espacios de la municipalidad también y en algunos otros espacios más también.